Bien, vamos a hacer el siguiente problema de química, de primero el bachirato, y en el ejercicio me dicen que tenemos 500 mililitros de dióxido de carbono en condiciones normales. Dice A, ¿qué volumen ocupará 80 grados centígrados y 375 milímetros de mercurio y cuántas moléculas habrá en el recipiente? Bueno, me están diciendo unas condiciones iniciales, ¿de acuerdo? En el que tenemos un recipiente de volumen 500 mililitros, tenemos unas condiciones normales, ¿cuáles son las condiciones normales? Pues presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados, ¿de acuerdo? Bien, y después me está diciendo unas condiciones finales que son 80 grados centígrados y presión de 375 milímetros de mercurio. Y me están pidiendo el volumen que ocupará en esas condiciones, ¿de acuerdo? Y luego cuántas moléculas hay en el recipiente, en las condiciones iniciales. Bueno, lo primero que tengo que hacer es utilizar la fórmula de los gases ideales, es decir, presión por volumen igual a número de moles por R y por T, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es utilizar la constante R igual a 0,082 siempre que opere la presión en atmósferas, el volumen en litros, los moles y la temperatura en grados Kelvin. Luego, si yo utilizo la presión en atmósfera, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, yo puedo utilizar esta constante de 0,082, ¿de acuerdo? Bueno, pues para calcular el volumen en esas condiciones finales, yo sé que la presión en las condiciones iniciales por el volumen en las condiciones iniciales partido de la temperatura en las condiciones iniciales, tiene que ser igual a la presión en las condiciones finales por el volumen en las condiciones finales partido de la temperatura en condiciones finales, ¿bien? Es decir, P1 por V1 partido de T1 tiene que ser igual a P2 por V2 partido de T2, ¿de acuerdo? Bien, a mí me están pidiendo V2, las condiciones finales de volumen, luego yo me lo voy a despejar. El volumen V2 será igual a P1 por V1 partido de T1 y ahora por T2 que pasa arriba multiplicando partido de P2 que pasa abajo dividiendo, ¿de acuerdo? Bien, P1 lo conozco, sí, es la presión inicial. V1 lo conozco, sí, que lo voy a poner en litros, será 0,5 litros. Y la temperatura 1, sí lo sé, porque es 0 grados centígrados, pero la tengo que poner en Kelvin, es decir, 273, 0 más 273 es 273 Kelvin. Bien, ahora, la temperatura 2, sí que la tengo a 80 grados centígrados, pero le añado 273 para pasarlo a Kelvin, ¿de acuerdo? 80 más 273 que es 353 grados Kelvin. Y ahora la presión la tengo en milímetros de mercurio, la tengo que pasar a atmósferas, ¿cómo? Pues por una regla de 3. Yo sé que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, pues 375 milímetros de mercurio serán X atmósferas, ¿de acuerdo? Luego X será igual a 375 por 1, ahí por 1, partido de 760, ¿de acuerdo? Luego 375 dividido entre 760 es 0,4934 atmósferas. Luego la P2 ya la tengo, es 0,4934 atmósferas. Bien, voy a borrar la regla de 3 que he hecho, ¿de acuerdo? Para continuar escribiendo por aquí. Bueno, pues voy a sustituir datos. Presión 1, 1, 1 atmósfera por volumen 1, 0,5. Por T2, T2 hemos dicho 353, partido de T1 que es 273, por T2 que es 0,4934. De acuerdo, bueno, pues vamos a ver, 0,4934 por 273, ya la digo, 1 dividido entre esto, por 0,5 por 353. Y me da, pues, un volumen de 1,31 litros, ¿de acuerdo? Bien, pues ese será el volumen que ocupará en esas condiciones. ¿Y ahora cuántas moléculas habrá en el recipiente? Bueno, pues vamos a utilizar lo que he dicho, la ley de los gases ideales, para calcular el número de moles que tengo. Bien, sería número de moles igual a presión por volumen partido de R por T. Presión, a ver que ha salido ahí una raya. Presión, pues en las condiciones en el recipiente hemos dicho que tenemos presión 1 atmósfera, volumen 0,5 litros, partido de la R que es 0,082 por la temperatura que es 273 grados Kelvin. De acuerdo, luego aquí me sale un número de moles de 0,0223 moles. De acuerdo, bien, me están preguntando el número de moléculas, pues, como siempre, una regla de 3. Si en un mol de, ¿qué es lo que tenemos? Ah, dióxido de carbono, CO2, hay 6,022 por 10, esto es un 0. A ver, que se ha movido la pantalla. Hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, pues en 0,0223 moles de CO2, que es lo que tengo, pues habrá X moléculas, luego X se da igual a 0,0223 por 6,022 por 10 elevado a 23 dividido entre 1. Es decir, pues eso, me lo divido y me da 1,345 por 10 elevado a 22 moléculas, ¿vale? De CO2. Y ya está terminado el problema.